¡Oh! 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 Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la calle y los venimos a letrar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Hoy tenemos el empate Sal, vamos a ganar Somos la fiesta grande Tu canto fuera, tu canto fuera del local That's right Hey, hey Hey Honestamente creen que nos puedan vencer Y no nos pueden parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la calle y los venimos a letrar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Hoy tenemos el empate Sal, vamos a ganar De los rivales sientan Que en esta barra, en esta barra van a chupar Honestamente creen que nos puedan vencer No nos pueden parar En la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que los quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la calle y los venimos a letrar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!